Para la diputada local Judith Rodríguez Villanueva, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas jamás debió abrogarse en Quintana Roo y con ello tener un mecanismo de defensa en la entidad. La diputada que preside la Comisión de los Derechos Humanos en el Congreso local externó su preocupación por las amenazas constantes que siguen sufriendo desde el gremio periodístico hasta personas con perfil de derechos humanos en la entidad a causa de la inexistencia de este mecanismo que fue abrogado justamente en el sexenio de Roberto Borja Angulo. Sí, claro, lo sé y además también sabes que desapareció este fondo, que es algo que de alguna manera sabes que también acá hay una iniciativa presentada en ese sentido por Ciudadanos y estamos en la primera atención, ya tuvimos la primera convocatoria para la primera sesión, estamos todavía programando las siguientes porque lo ideal es abrirlo también no solamente que nosotros demos una opinión sino también escuchar desde luego a quienes presentaron la iniciativa y sí estamos muy atentos a eso. Yo lo único que siempre he comentado es que vamos avanzando poco a poco, la verdad es que ha habido una apertura en el tema de derechos humanos y como ese tema también hay otros que están de alguna forma ahí todavía sin atenderse. Ciertamente tú sabes muy bien que había una ley y luego fue abrogada, posteriormente viene esta presentación de esta nueva iniciativa que tenemos que desde luego atenderla. Ciertamente en su momento cuando se abrogó aquella ley recuerdo muy bien que nos platicaban el personal de la dirección jurídica del Congreso del Estado que uno de los motivos también cuando se abroga esta ley es que aplica perfectamente la que existe a nivel federal, pero bueno yo soy de una convencida que los mecanismos aún cuando existen en términos de materia federal y que ciertamente también sabemos que puede haber una atracción en cuanto a este tema, no significa que en el Estado no deba haber un medio que pueda protegerlos. La también abogada expriista y ahora en la fracción parlamentaria del Verde dijo que si bien se abrogó esta ley eso no es impedimento para realizar un estudio sobre la necesidad de tener un organismo estatal y se proteja a los periodistas y defensores de los derechos humanos en Quintana Roo, actualmente la falta de estas herramientas deja en la total indefensión a cientos de personas que requieren de este tipo de mecanismos de protección. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.